Es maravilloso después de 19 años venir representando a mi país para expresar el afecto de los argentinos desde el pueblo japonés. Y para mí en lo personal volver a Tokio me trae maravillosos recuerdos porque recién el primer ministro Abe me recordaba que acá vinimos con Boca Juniors a jugar la final de la Intercontinental, tres veces. Pero lo más importante es que después de tantos años de un cierto distanciamiento en la relación nos hemos visto tres veces en 15 meses. Y hemos estado de acuerdo en darle un carácter prioritario a la relación entre nuestros países. No existe un país en el mundo con más potencialidad de crecimiento que la Argentina. Tenemos maravillosos recursos humanos y cantidades de recursos naturales. Y estamos buscando socios para desarrollar el país. Hay un gran futuro por delante si trabajamos juntos. Muchas gracias. Arigatou, Gotsemasu. Gracias. 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 Gracias.